Bienvenidos a otro combate en Pokémon Púrpura y Escarlata, el día de hoy les traigo otro combate clasificatorio, combate doble como siempre con equipos diferentes. El día de hoy estamos con un equipo en el que estaremos usando varios Pokés que la verdad son bastante variados, no es un equipo en lo absoluto, siento que se pueda ver demasiado porque son Pokés super meta, super fuertes, top 10, nada por el estilo. Pero probablemente un Poké que traemos, que claramente sí que es bastante fuerte y tal, sería a lo mucho este Calyrex. De ahí en más siento que el resto del equipo está bastante bien, es un equipo bastante interesante la verdad. Y bueno vamos a ver qué tal nos va, creo que en este combate quiero iniciar, curiosamente pero pensando un poquito a lo mejor en la estrategia que hay detrás del equipo y tal, quiero iniciar con este... Vamos a tirar de Winsicott, vamos a traer a Calyrex, vamos a traer detrás a lo que sería este Paumon y finalizamos con Mousehole. Me parece siguiendo un poquito la línea de la estrategia que planeo para el combate, me parece un equipo bastante bueno, me parecen elecciones bastante adecuadas y confío en que lo podamos hacer bastante bien. Así que bueno vamos a ver qué tal nos va, espero obviamente que este video les guste bastante, puedan darle bastante apoyo. Como siempre les dejaré el ID del equipo al final del video y también les dejaré el link de la persona que originalmente subió el equipo. Aquí abajito en la descripción. Ok, iniciemos. Bien, supongo se va a activar ahora Paleosíntesis, lo cual le va a aumentar la velocidad, ya es más rápido que nosotros, cabe mencionarlo, o sea, bastante importante supongo. Vamos a tirar de refuerzo, vamos a tirar refuerzo a Calyrex. Voy a teracristalizar a sabiendas de que puede llegar a ser medianamente peligroso teracristalizar tan rápido, pero el teracristal es tipo normal, entonces estaríamos básicamente... Ok, también va a teracristalizar, siempre y cuando el teracristal que tenga no sea de tipo normal, vamos bastante bien. Ok, me sirve, sinceramente me sirve, es bastante útil para mí. Ahora, vamos a confiar bastante en que el focus que quiera ser sea claramente a Calyrex, o sea, siento que debería ser a Calyrex. No sé si el otro Pokémon que trae tenga Fake Out, pero en un principio Fake Out no podía ir por mi... por mi Calyrex, obviamente, ¿saben? Porque era tipo fantasma en un principio. Ok, no hay Fake Out, bastante bueno. Vamos a ver ahora con qué viene... ok, Fake Out, no importa, viene después. Brillo mágico, claramente no es la situación a lo mejor más satisfactoria completamente, porque esperábamos el ataque de tipo fantasma, pero el daño que acabamos de meter... Es una absoluta locura. Claramente el refuerzo se nota, claramente hay una diferencia bastante marcada en el daño. Y lo mejor de todo es que en este turno, al haber debilitado a dos Pokémon por daño, estamos a más dos de ataque especial. Ya de por sí este Pokémon tiene una absoluta locura de ataque especial, teniendo un total de... Bueno, tiene las gafas elegidas, ¿saben? Entonces ya... Ya les diré a ustedes que de verdad esto es una absoluta y total locura de daño. O sea, no hay sentido. Y más aún por la habilidad que tiene... Que tiene propiamente este Pokémon, creo que le podemos sacar bastante, claramente bastante más provecho a esto, ¿saben? Es que estamos a más dos de ataque especial. De verdad es una locura. Puede sonar extraño, pero aquí quiero tirar de viento a Finn, porque creo firmemente que puede llegar a tener Choice Scarf con este... Con este Shinju, entonces... Adelantándonos a esa opción, seríamos más rápidos y claramente sería algo que... Basta, guardia. Ok, basta, guardia complica la situación demasiado. O sea, basta, guardia, de verdad... Me complica todo el combate. Una absoluta y total locura. O sea, de verdad es demasiado difícil tener que enfrentarnos al basta, guardia. Onda Ignea. Ok. Claramente, claramente es un turno... No muy agradable para nosotros, obviamente. Pero... Pero eso no quita en lo absoluto... Eso no quita en lo absoluto... Que sienta que el combate ya esté perdido, ¿saben? Ya vimos que no es Scarf, por cierto. Igual, no podía cambiar de movimiento a final de cuentas. Porque... Estaba encerrado, básicamente, en el movimiento que tenía. Vamos con Mofa, por Zamasenta. Súper, súper necesario cargarme a este Poké lo más rápido que pueda. ¿Saben? Bastante necesario cargármelo lo más rápido que pueda. Ya, obviamente el Mofa hace rato habría sido brutal, pero pues no lo tenía a final de cuentas como opción. Vamos a paralizarlo. No le puedo quitar el desarme, lamentablemente. No, creo que aquí... Sí, vamos a paralizarlo. Vamos 100%... A paralizarlo antes de hacer cualquier otra cosa. No me parece que igual vaya a ser el daño más brutal ni nada por el estilo. Pero mínimo paralizándolo creo que estamos en una situación medio cómoda, ¿saben? Ya, ok. Me viene bastante bien. O sea, en lo personal me agrada demasiado que el Poké al que le haya decidido tirar el Focus sea claramente a este de aquí. Vamos ahora con Plegaria Vital. Y aquí lo que voy a hacer va a ser tirar de señuelo. Básicamente para traer el ataque hacia este Mousehole. No estoy seguro si pueda tanquear el golpe, la verdad. No... No tengo la más remota idea si pueda ser capaz de aguantarle el golpe. Que revive al Pokémon de tu equipo que se haya debilitado. Pero ¿por qué no lo revivió? Ok, ok. Sí lo revivió. ¿De qué estoy hablando? Claro que lo revivió. Bueno, creía que lo revivía, pero se sacrificaba a consecuencia. Pero no, no es el caso, ¿saben? O sea, sencillamente caigo sacrificado, pero sigo como tal. Ok, esto está bastante bien. De verdad pensé que se sacrificaba el Pokémon por permitirle entrar. Pero wow, no, no es así. Bastante bien. Y la verdad, la estrategia funcionó exactamente como quería. Porque en un principio el objetivo inicial del combate era hacer lo máximo que pudiera con este Calyrex. Y después revivirlo. Muy, muy buen... Muy, muy, muy buen turno, ¿eh? No creo que sea necesario, obviamente. Pero vamos a tirar del refuerzo. Y con la misma situación... Es imposible que Samacenta ya para la cantidad de daño que tenía hecha lo pueda aguantar. Así que bastante bien. Nos llevamos en este momento el primer combate del día. Y siento que jugándolo muy bien porque la estrategia salió exactamente como la había planeado. Así que... Bastante bien. Ok, vamos por el siguiente combate del día de hoy. En el que, por lo visto, nos estamos... Enfrentando... Un equipo bastante curioso, la verdad. Un equipo con Ludicolo. Seguramente va a tratar de sacar el máximo provecho a la lluvia y tal. Lo malo es que al traer también a este Winsicott me estoy preguntando demasiado... ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien me sale en este combate? Este... La velocidad adicional. Es que... No estoy del todo seguro cuál sea sinceramente mi mejor elección. Meter la... El... El viento a fin. Pero con quién lo quiero aprovechar o con quién quiero tener la oportunidad de tratar de aprovecharlo. O sea, estoy entre estos dos. Lo malo es que si él también decide comenzar con Winsicott, obviamente la voy a pasar bastante, bastante mal. Vamos a esperar y a confiar que no decida comenzar con este Winsicott. Si decide comenzar con Winsicott Kyogre, obviamente sería algo bastante complicado. Pero teniendo a consideración eso, creo que la elección más adecuada era traer a este Rey y Draco. Para al menos que no sea tan relevante y no sea tan complicado, por así decirlo. Tener que amortiguar los ataques de tipo agua, ¿saben? Entonces... Ya, esta era otra posibilidad. Esta claramente era otra posibilidad bastante grande. ¿Qué? Sinceramente. A ver. Recordemos que en este punto este Ludicolo duplica su velocidad por el Danza Lluvia. Y Ludicolo... Ok, Ludicolo particularmente no es tan rápido, ¿saben? O sea, claramente rápido, pero no tan rápido. ¿Pero tiene Fake Out Ludicolo? Fake Out sí que no tiene. Ok. Esto, obviamente... Me molesta. Me molesta y claramente me molesta bastante. Ah, pero... Ni al caso, ¿eh? Porque, a final de cuentas, si no me equivoco, traemos el ítem que... Al que en lo absoluto le importa, ni interesa. Bastante buen turno. Si les soy sincero. Bastante, bastante buen turno. Ok. Si mete aquí, va a duplicar su velocidad. Creo que quitarle el clima... ¿Qué tan beneficioso para mí sería? A ver, ya soy bastante más rápido. No soy necesariamente una variante súper rápida. Vamos con... Brillo mágico. Y vamos con Pulso Dragón en esta ocasión por Kyogre. ¿Saben cuál es mi problema? Claramente... Eh... Más... Es que le quito muy poquito. Es que, de verdad, quita bastante poco. O sea, es un daño... Bastante malo. Es un daño bastante lamentable, si les soy sincero. Lo malo es que, obviamente, por tema de movimientos y tal, no tengo absolutamente nada que hacerle a este Winsicott con Rey y Draco. Pero, mínimo, ya nos cargamos a Kyogre. También nos cargamos a este Ludicolo. Siento que eso, obviamente, es un turno bastante agradable para nosotros. Voy a tirar de refuerzo para potenciar al máximo el daño de este Pokémon. Y voy a tirar de, básicamente, Cometa Draco buscando el máximo daño posible a este Ogre Pond. Lamentablemente, no creo que pueda llegar a ser como tal efectivo esto. ¿Por qué? Porque este... Este Ogre Pond tiene 110 de velocidad base. Teniendo en cuenta que ya tiene también el viento afín, va a ser más rápido que nosotros. Lo bueno es que, en teoría... En teoría... En teoría... No la tiene tan sencillo para debilitarme a mi Rey y Draco por el tema de Moï. Bueno, creo que aprende Carantoña, si no me equivoco. Creo... Creo, sí o sí, que aprende Carantoña, si no me equivoco. Garroteliana. Ok, bien. Es claramente tipo agua. Entonces, esto, al ser no muy eficaz, por más pobre que sea... Ya, pues, bueno. Ok, bastante mala suerte. Bastante mala suerte en este... En esta primera... En esta instancia del combate. Bastante lamentable porque creo que el daño sí que me podía dar para cargármelo. Y si no me lo cargaba, lo dejaba tan... Pero tan cerca de cargármelo que lo más seguro es que... En el siguiente turno, con cualquier Poké que me tiera, lo borraba. O sea, lo borraba completamente. 100% lo borraba. O sea, de eso no tengo creo que la más mínima duda. No puedo tirar viento a fin. Básicamente... Ya está puesto. No puedes tirar... Doble viento a fin. Porque sí. No estoy seguro... En lo mínimo... Si sea... Esa una jugada que haya querido hacer. Para nada estoy convencido de que esa... Haya sido la jugada que tenía que hacer. O sea, no. Tenía que cargarse... 100% a Rey y Drago. O sea, 100%... Tenía que cargarse a Rey y Drago. De eso no tengan... La más mínima duda. O sea, no... Vamos con... Orbe... Es... Espectro. Creo que aquí es la mejor opción. Y aquí... Pues voy a cambiar porque... Básicamente no tengo nada que hacerle. Yo esperaba caer debilitado con este Rey y Drago. O sea, me habría encantado caer debilitado. Y habría sido un turno... Claramente bastante satisfactorio, pero... Está bastante igual. Porque nos terminamos llevando el combate de una forma bastante buena. Tuvimos una suerte malísima, la verdad. Fallando el Cometa Draco. Pero... Por alguna razón... Decidió... ¿Saben qué creo? ¿Saben qué creo? Creo que... Que tuvo un misclick. O sea, creo firmemente que tuvo un misclick. ¿Por qué? ¿Por qué atacaría? Sin sentido alguno. ¿Por qué atacaría a este... A este Winsicott teniendo a Rey y Drago? ¿Y por qué tiraría viento afín cuando ya tenía el viento afín activado? Y obviamente no podía sobremeter otro viento afín. Bueno, o sea, creo que la respuesta más obvia es que con este Winsicott atacó a Rey y Drago, pero se equivocó. Clicó el movimiento mal, tiró el movimiento que no quería y me lo cargué. Entonces, eso es todo lo que tiene sentido si me preguntan. O sea, no veo lamentablemente para mi rival otra situación diferente. Pero bueno, como siempre les dejo aquí el ID del equipo para que ustedes también lo puedan utilizar. En la descripción, como les había comentado, les estaré dejando de ahora en adelante el Twitter, la página, el lugar donde saco el team para que en dado caso de que quieran ir a ver a la persona que originalmente es quien sube el team, pues puedan ir a seguirlo o lo que sea, ¿saben? Pero ahí se los dejaré también en la descripción. Pero bueno, dicho esto, aquí me despido. Nos vemos muy, muy pronto con más y más. Hasta pronto y adiós, amigos. Chau, chau.